el cuervo se caracteriza porque es un animal cuyas plumas son de un color negro intenso y brillante por lo que encontrar un cuervo que sea albino es algo muy sorprendente el cuervo albino es totalmente lo contrario al cuerpo normal claramente presenta un plumaje blanco ya que tiene una falta de melanina en sus células estos cuervos no son fáciles de encontrar ya que al nacer algunas madres los matan ya que son diferentes a los demás esto lo hacen para que éste no sufra se les puede ver al sudeste de la india y también en japón es famoso por su color blanco y porque es único es muy complicado encontrar y reconocer a un koala albino ya que entre las especies de koalas existe una raza que es el koala de pelo blanco hasta hoy día se ha encontrado algunas especies en australia para diferenciarlo de los koalas blancos sólo tendremos que mirarle la nariz que es de un color rosa al igual que los ojos el primer ejemplar nacido en cautiverio de un canguro albino se dio en el año 2013 en un zoológico de alemania su color blanco frente al habitual marrón o grisáceo de este tipo de animales se debe a una falta de pigmentación además de tener todo su pelaje de un color blanco porta un color rosa en sus ojos garras y nariz un fenómeno muy extraño en la naturaleza ya que sólo se da en uno de cada mil ejemplares los cocodrilos suelen poseer escamas de colores verdes y cafés con las cuales este se puede mimetizar en el ambiente pantanoso y aguas oscuras para acechar a sus presas que muchas veces sólo logran verlos cuando ya es muy tarde sin embargo no es así para el cocodrilo albino el cual es muy difícil dejar pasar desapercibido los cocodrilos albinos carecen del pigmento de melanina teniendo la piel de un color blanco marfil el erizo es un animal que normalmente luce sus púas de un color marrón tierra y sólo presenta color blanco en su cara y en la zona de la barriga en el caso del erizo albino posee todo su cuerpo de un color blanco es decir presenta todas sus púas blancas hay que destacar que los erizos que padecen albinismo son mucho más sensibles a las enfermedades y tienen un porcentaje menor de fertilidad por lo que su esperanza de vida es también menor que la del resto de los erizos y